Un anjo sufre callada, le parte el pecho un dolor profundo En agonía pierde su fuerza, sufría en silencio, mucho lloraba Desesperanzas que la deprimen, su débil cuerpo ya no suspira Llora en silencio, se desvanece, muy lentamente muere callada En el olvido soy yo se espera, mirando al cielo piedad a clama Desconsolada, sin esperanza, abre sus alas hasta el firmamento En infortunio cierra sus ojos, muere en silencio, su vida acaba Fue algo no diga, muy solitaria, emprende el viaje hacia lo eterno Quimera fue una madre que en sueños solo quedó soportando su tristeza Al infinito se mareció, se puestaba en una tumba, enterraron su ilusión Cabello rojo bajo tierra, testigos de un gran dolor De noche se escuchan sus voces, algunos cuentan haberlos visto Paseando juntos de la mano, cual madre adorando a su hijo Quimera fue una madre que en sueños solo quedó soportando su tristeza Al infinito se mareció, se puestaba en una tumba, enterraron su ilusión Cabello rojo bajo tierra, testigos de un gran dolor Un hombre carga una pena Muere por dentro, no tiene vida, cual vagabundo solo deambula Pidiendo a Dios hallar la salida Su alma vacía, no haya consuelo Arde sin llamas, adolorido Recuerdos tristes de aquella madre Desconsolada su alma camina El tiempo pasa, no está en sus manos Muy solitario perdió el camino En la oponencia siempre tristeza Un velo oscuro que desesperó De que le sirve tenerlo todo Su alma es tan pobre, tan cruel destino Orando al padre pide clemencia Solo la muerte tendrá consuelo En sueño eterno dos almas dieron la tranquilidad Hoy en su nicho descansan en su morada de paz La voluntad de un hijo al lado de su madresar No haya sonido ni sufrimientos Hoy todo es felicidad De noche se escucha sus voces Algunos cuantan haberlos visto Paseando juntos de la mano Cual madre adorando a su hijo Quimera de una madre que sueño solo quedó Soportando su tristeza De finito se marchó Sepultado en una tumba Enterraron su ilusión Cabellos rojos bajo tierra Testigos de un gran dolor Ay hombre ¡Gracias! ¡Gracias!